¡Lista! ¡Está buena! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Diota, te amo! ¡Diota! Lleva la noche, tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca besar Y haces el cielo tocar ¡Lleva la noche, te amo! 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 Así seré tu mujer Eres mi cuerpo y mi alma tenés Siempre he venido a tus pies Yo soy calón Poco y pasión Pero soy yo la que vive con ti ¡Lleva la noche, te amo! ¡Lleva la noche, te amo! ¡Lleva la noche, te amo! Y te amo. Y tú ves cómo se vuelve ¡Lleva la noche, te amo! ¡Lleva la noche, te amo! Y tú ves una noche, te amo, y tú ves un día ¡Lleva la noche, te amo! ¡Lleva la noche, te amo! Que eres mi cuerpo y mi alma, venme Siempre he venido a tus pies No soy calor, no soy pasión Pero soy yo la que vive con piel ¡Qué falta! Llegó la noche y tus sueños también Estás tocando mi piel Y te provoca mi boca Me haces el cielo con playa Y luego yo, yo, yo Te voy a tocar 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 Te voy a tocar